Catamayo no está recibiendo el servicio de agua potable. El ingeniero Roberto Jaramillo, director del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, explicó que la causa que ha generado este problema es el incremento del caudal del río Catamayo por las fuertes lluvias registradas en los últimos días, lo cual ha provocado que gran cantidad de sedimento obstruya el ingreso de líquido vital a la fuente de captación en la sota. Como lo sabemos también todos, nuestro sistema de bombeo, especialmente la sota, depende mucho de la condición del río. En este caso, como ha habido constantes o frecuentes lluvias en las partes altas, entonces el río ha tenido crecidas muy abundantes, con lo cual se nos dificulta el ingreso del agua hacia nuestra toma y también la calidad del agua con el exceso de turbidez no se ha podido ingresar mayormente. Entre una cosa y la otra nos hemos visto obligados a paralizar el sistema de bombeo para también con ello hacer una limpieza del canal de la captación. Cabe destacar que este problema se ha registrado desde la vigencia del proyecto de agua, especialmente en la temporada invernal. Además, el director dio a conocer que existen problemas también en la línea de alimentación que provee de energía a los pozos profundos. Esto ya es parte del proceso, principalmente en invierno. En administraciones anteriores incluso se ha tenido que tener casi aquí a la disponibilidad una excavadora porque, ya le digo, el comportamiento del río es muy complicado, entonces la excavadora ha tenido que estar aquí en las otras hasta por 15 días. No hemos podido ingresar agua hoy en la mañana, el sistema de bombeo se paralizó. Paralelo a eso también hubo, o hay, fallas de energía en la línea de alimentación de los pozos subterráneos y también se paralizaron hoy. Ante ello, el personal del Departamento de Agua Potable está trabajando en el sitio con la maquinaria del gobierno municipal, esto con el objetivo de solucionar cuanto antes dicho inconveniente y dotar lo más pronto posible de líquido vital. Tenemos que estar conscientes de que todos somos conocedores de la realidad que implica el sistema de agua potable. Hablamos que la estación de bombeo La Sota, que da más del 65% de codar que necesita la ciudad, está complicada ahora por el invierno. No es que en esta administración sea complicado, siempre ha habido estos inconvenientes cuando se presenta el invierno y entonces lo que se les pide es que realmente tengan conciencia de lo que estamos pasando, de que tengan paciencia, que el municipio está haciendo las gestiones necesarias y los trabajos que se han de hacer a fin de normalizar el servicio. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.